El Gobierno cree que la presunta trama de corrupción en la compra de mascarillas durante el principio de la pandemia, conocido como el caso Coldo por el exasesor implicado del entonces ministro José Luis Ábalos, afectó a 17,8 millones de euros de fondos europeos, según ha trasladado a la Comisión Europea en respuesta a la petición de información cursada por Bruselas tras estallar el escándalo. La evaluación de las autoridades españolas indica que han identificado en los contratos investigados el apoyo de 14,7 millones de euros procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER, y otros 3,1 millones de euros del Fondo de Solidaridad. La Comisión ha afirmado que tomará todos los pasos necesarios para proteger el presupuesto comunitario y tiene tolerancia cero con el fraude, mientras que la Fiscalía Europea ha iniciado una investigación propia. En el marco de actuación de Bruselas, en caso de fondos europeos afectados por la corrupción de un Estado miembro, existen distintas posibilidades, que van desde la suspensión de pagos al país afectado hasta sanciones o medidas administrativas, además de recuperar el dinero.